¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Guau, tía! ¡Mira todos los regalos de Navidad! ¡Veamos lo que Bill nos dio esta vez! ¿Qué? ¡Son solo algunas tarjetas de regalo y chocolate! ¿Quién regala eso? Tofu, está siendo insensible. Un regalo es un regalo. No importa qué tan grande o pequeño sea. Hay que apreciar siempre la intención de la persona. Ese es el verdadero regalo. No puedo entenderlo, tía. Espera, déjame contarte una historia. Érase una vez un hombre hogareño que tenía papeles para envolver, hechos de oro real. Su abuela le regaló un rollo cuando era muy pequeño. Y por eso, el hombre siempre envolvía sus regalos con el papel de color dorado. Todos mis regalos deben estar envueltos en este glorioso papel dorado. Así cuando los entregue, mis amigos se sentirán tan felices al ver sus regalos envueltos en oro. Así sabrán el valor de mis regalos. En Nochebuena, el hombre se enfadó mucho porque su hija se había gastado todo el papel de regalo dorado. Oh, Stacy, ¿qué has hecho? ¡Te has gastado todas mis hojas! Eran tan preciosas que las usaba para envolver regalos solo para mis amigos especiales y mi familia. Lo siento, papá, pero no me quedaba nada de papel de regalo. Oh, qué rabia. Ahora, ¿cómo se supone que voy a envolver todos los regalos? Oh, lo siento mucho, papá. Ahora mismo te compraré más papel de regalo en el mercado. No, niña, no. Debes ser castigada de inmediato. Nada de salir a jugar con tus amigos en una semana. Pero, pero, papá, lo siento, por favor. Mientras Stacy se sentaba y lloraba sola en el sofá, su padre vio una caja envuelta en papel dorado debajo del árbol de Navidad. ¿Qué es esto? Me pregunto, ¿a quién se lo va a regalar, de hecho? Y, oh, ¿de dónde habrá sacado el dinero para comprarlo? Y, por fin, llegó el día de Navidad. Stacy se levantó y corrió a la habitación de su padre con la caja de regalo envuelta en papel de regalo dorado. ¡Papá, papá, abre la puerta! Stacy, ¿qué pasa ahora? ¡Feliz Navidad, mi querido y amado padre! ¡Este regalo es para ti! ¡Oh! ¡Gracias, mi adorada hija! ¿Me has traído un regalo? ¡Feliz Navidad para ti también! Sonriendo, el padre abrió rápidamente el regalo. Mientras desenvolvía el papel dorado, vio una caja de zapatos. ¡Brillaba de felicidad! Pero, para su sorpresa, al abrir la caja de zapatos, la encontró vacía. Aquí no hay nada, hija. Sabes muy bien que no debes dar regalos vacíos a nadie, Stacy. Al escuchar esto, a Stacy se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero, papá, no está vacía. He soplado besos dentro de la caja hasta llenarla. Luego la he envuelto con tu papel de regalo dorado. Su padre se dio cuenta inmediatamente del grave error que acababa de cometer. Toda su vida, el padre de Stacy siempre buscó el valor materialista de los regalos. Pero hoy, por fin había recibido un regalo genuino, lleno de amor, bondad y sinceridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su corazón se llenó de amor y calor por su hija. Oh, mi querida Stacy, mi pequeña, realmente me has abierto los ojos. Siento mucho haber sido tan grosero contigo. Está bien, papá. Te quiero. Siempre he creído en toda la gran bondad que hay en ti. Y el padre abrazó a Stacy tan fuerte y lloró. Desde entonces, él siempre apreció lo que otras personas le llegaban a dar, y nunca más buscó el valor materialista de los regalos. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!